Tienes a través de jugar de local, el tener a tu hinchada de lado, la presión que ejerce, la motivación que transmite, todo eso son cosas que cuando juegas de local juegan a tu favor y te ayudan y te dan esa pequeña ventaja. Seguramente las autoridades, aquí mismo, las personas responsables seguramente van a hacer todo lo posible para que eso pueda cambiar. Hay que jugar los partidos, para muchos pueden ser favoritos otras selecciones, pero creo que, como te vuelvo a repetir, se cuenta con los argumentos, las armas para competir y hacerle frente a cualquier selección. No va a ser la primera vez que les toque jugar a Puerta Cerrada, si es así, y lo han hecho bien también. Han sido competitivos, han conseguido buenos resultados y una de las cosas que uno puede apreciar de esta selección liderada por el profesor Ricardo es que son muy competitivos, se enfocan mucho en el resultado y a pesar de las dificultades, a pesar de ciertas condiciones que se puedan presentar al Versa, siempre salen a ganar, siempre salen a ganar de local, de visita. Es una de las grandes cosas que nosotros vamos aprendiendo también de ellos. Nosotros colaboramos con la selección mayor a través de armar un equipo sparring y eso también nos da la chance de aprender, de estar cerca, de escuchar, de ver sus entrenamientos, el tipo de tareas que desarrollan, cómo planifican, cómo convocan. Tratamos de estar como esponjas aprendiendo y cómo van resolviendo ciertas situaciones de la competencia y muchas de las cosas que estamos nosotros diseñando en menores tienen una raíz del trabajo de la selección mayor. ¿Gareca es un técnico que ha marcado a la selección peruana? Sí, sin duda. Sus estadísticas, sus logros, el tiempo, los partidos que ha estado al mando de la selección. Tú ves cuántos técnicos han tenido tanto tiempo al frente de la selección. No sé si solo Marco Calderón, no sé qué otro seleccionador más. Él ha roto un montón de récords. Nos ha puesto dentro de los cuatro mejores en las últimas Copas Américas. Ya nos llevó a un mundial. Está luchando por el segundo mundial. Y para nosotros es una oportunidad de menores, es una oportunidad única, ¿no? Estar al lado de ellos. No hemos valorado nuestra identidad. Que no hemos sabido qué línea seguir. Entonces, yo creo que eso es lo que nos, en principio, ¿no? Principalmente nos ha devuelto esta selección, ¿no? Nos ha devuelto esta credibilidad en nuestra identidad, en nuestra manera de sentir el fútbol, en creer en nuestros elementos, en nuestros jugadores, en esta manera de jugar, ¿no? Ya lo vamos aterrizando a una cuestión más técnica. Y hay una manera de jugar, hay una manera de entrenar para eso, hay un estilo de dirección también que encaja, ¿no? Con nuestra realidad. Y creo que ese es uno de los grandes secretos para obtener el éxito, creo yo.